... Llega ya el momento de recibir a Javier Carela y a ese Espacio Verde. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de un tema realmente preocupante. Y hoy vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de algo que me ha llamado a mí la atención en un periódico de tirada nacional esta mañana, cuando he abierto el periódico, y me ha sorprendido que una de las noticias más destacadas era precisamente esta. ¿Qué está ocurriendo con las abejas? Las abejas, las abejas de toda la vida, estas abejas que alguna vez nos han picado y nos han hecho jurar en hebreo, ¿no? Pero mira por dónde, en algún otro programa, ya lo habíamos comentado, el declive de las abejas, el problema de que no se ven tantas abejas como antes, se está teniendo muchos enemigos y es una cosa realmente preocupante. Además, a mí me parece un tema interesante por varios motivos. El principal es este, que está desapareciendo las abejas, que es una cosa importante incluso a nivel económico. Ten en cuenta que hay muchas plantas cultivadas de un interés económico muy importante para todos nosotros, y también gastronómico, que tienen que ver mucho con el que haya abejas o no, por ejemplo las fresas. Es un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. Una fresa necesita la visita de una abeja 21 veces para que el fruto esté bien cuajado y bien consistente. De hecho, ahora como las abejas naturales, pues digamos que están en declive y tienen muchos problemas, se colocan colmenas de abejorros al caso dentro de los invernaderos donde se cultivan las fresas, en Almería y en el sur de España, para que esta polinización se produzca sin problemas. Si no hay abejas no hay una polinización adecuada, entonces tenemos problemas para recoger las fresas. En el almendro es importantísimo la presencia de las abejas para que esta polinización también se tenga en cuenta y cuaje el fruto, porque si no hay polinización el fruto no cuaja. También en algunas cucurbitáceas, tipo la calabaza, el pepino, todas estas necesitan de insectos y concretamente de abejas para su polinización. Y si no están estos insectos no hay polinización y por lo tanto no hay fruto. A veces incluso, frente a muchas, hacer esta polinización ahí imita las abejas y con un pincelito coge polen de una flor masculina, la lleva a una flor femenina y poliniza de forma, digamos que artificial, la flor femenina, hace de abeja, porque hay una cosa interesante que a mí me da mucho la atención, las abejas son el sexo animal de muchas plantas, o sea que ejercen, digamos, de un sexo un tanto extraño entre un intermediario, entre las flores masculinas y las flores femeninas de diversas plantas, entonces les facilitan este sexo entre plantas, y es una cosa, claro, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que se está demostrando un declive en la población a nivel planetario de abejas muy importante, y digo que esto es muy importante por dos motivos, y el segundo motivo es que es un bioindicador, un indicador muy importante de los trastornos del medio natural, y a mí me parece este especialmente importante, porque lo tenemos muy cerca, tenemos realmente que ver los problemas del medio ambiente de manera cercana, de manera directa, y tenemos que conocer o ver efectos de estos problemas que tiene el medio ambiente palpables por nosotros mismos, y estos son los más importantes y los más interesantes. Es muy interesante y muy importante hablar del deshielo en el Ártico, de la falta de ozono en los casquetes polares, y de las selvas sudamericanas que de repente dicen que no sé cuántas miles de hectáreas están desapareciendo por año, pero eso como que nos queda muy lejos, y no lo podemos palpar, no lo podemos... Sin embargo, yo invito a nuestros oyentes a que salgan el próximo fin de semana y cuenten el número de abejas que pueden ver en un paseo normal por el campo, en el jardín de su casa, por la vuelta a los puentes en Alcañiz, que contabilicen cuántas abejas, la abeja de toda la vida, la abeja tan... no digamos ya si viene la abeja maya, ya no digo yo qué pasará, pero esta mañana yo he salido por la zona de Rosales del Garden, de Agrojardín, del Vivero, y he visto una. Una es muy poco, porque yo te aseguro que ahí hay rosas, hay flores, hay atractivo para ellas... Porque en otra época sería súper normal encontrarte con muchísimas más. Claro, todos todavía mantenemos en la cabeza que cuando sales al campo ves abejas, ¿no? Pues yo les invito a nuestros oyentes a que salgan al campo y cuenten cuántas abejas van a encontrar. A lo mejor tienen suerte y hay un apicultor cerca que todavía trata sus colmenas para la barroa, que es un problema muy grave en la cría de abejas, que es un ácaro que les chupa sus jugos internos y entonces provoca incluso la desaparición de abejas de la colmena completa. O la Nonea Apis, que es otro parásito que ha afectado su sistema digestivo. O también combate este apicultor a la avispa asiática, que es un invasor que también está proporcionando muchos problemas ahora, porque la avispa asiática, que es un insecto foráneo que ahora está colonizando todo el noreste peninsular, pues directamente ataca a las abejas y acaba con las colmenas. Pues si no tenemos una de estas colmenas cerca, pues yo les aseguro que van a ser muy pocas las que vean. Y esto como que nos enciende un poco el faro. Yo ahora mismo estoy un poco impactado de haber comprobado de primera mano que esta mañana no he visto más que una sola abeja. Señores, entonces este titular de un periódico de tirada nacional de esta mañana, ¿qué está ocurriendo con las abejas para la gente de la calle, para la gente corriente? Nos resulta palpable y nos puede poner en estado de alerta para saber reaccionar si es que todavía estamos a tiempo ante los cambios que se están produciendo en nuestro planeta. Los problemas de las abejas, podía informarme esta mañana, pues son varios. He nombrado a algunos ahora. He nombrado a la barroa, que es un ácaro, a la Nonea Apis, a la avispa asiática, también la destrucción de su hábitat. Últimamente también se está combatiendo mucho el uso de algunos pesticidas a nivel europeo. Se han prohibido algunos. Los neonicotinoides, a los que se está asociando un poco con la desaparición de las abejas y de algunos insectos polinizadores. El cambio climático es muy importante. El cambio climático es importante tenerlo en cuenta también, por ejemplo, porque afecta directamente a muchas especies silvestres. No exactamente a la abeja doméstica, la que estamos nombrando nosotros habitualmente, porque en Europa hay una especie de abeja doméstica, pero señores, tengo el dato. Hay 1.884 especies de abejas silvestres, que también se ocupan de polinizar ya no solo cultivos industriales, sino pues todo tipo de plantas en la naturaleza, y por eso son parte de este eslabón imprescindible para que todo funcione correctamente. Y el cambio climático, por ejemplo, es fácil de entender. Entonces, si yo te digo que algunas de estas abejas solo sobreviven por encima de los 2.000 metros, ¿qué le ocurre a una abeja que solamente es capaz de vivir a más de 2.000 metros de altura? En Teruel hay determinados islotes, que ya se les puede llamar así, de montañas del sistema ibérico, donde hay especies de abejas que viven a más de 2.000 metros, pero si cambia la temperatura, las abejas van subiendo, van subiendo un poquito más, en vez de a 2.000, 2.050, 2.100, y se les acaba el sitio. Es que no tienen dónde ir. Desaparecen. Entonces, el número de abejas silvestres en estado crítico y el estado de alerta es innumerable en toda Europa, porque precisamente estos islotes montañosos de altitud, donde muchos de los abejorros están refugiando, están desapareciendo porque están elevándose las temperaturas y están viéndose empujadas a cada vez a más altitud. Esto es gravísimo. Pero bueno, dicho esto, lo que más me ha llamado del artículo de esta mañana, y de hecho de eso es de lo que se trataba este artículo, es de que aunque haya algunos enemigos o problemas visibles, el principal problema es que no hay datos y que desconocemos realmente qué es lo que está pasando. Y esto, si queréis, señores, pone los pelos de punta. ¿Por qué están desapareciendo las abejas? ¿Qué está ocurriendo con las abejas? Es importante localizar los culpables verdaderos y no ponernos vendas o ponernos falsos culpables delante de los ojos, porque la barroa puede ser un problema. Pero hay que localizar realmente cuál es el problema y no sea determinado con certeza que ninguno de estos de los que yo he hablado ahora sea el culpable real de que esté produciéndose este declive espectacular en toda Europa. Así que, no sé, en este symposium que ahora mismo acaba de haber a nivel europeo, están tratando de eso y se están reuniendo apicultores, agricultores industriales, científicos, expertos, ciudadanos y políticos de toda Europa para que veas que el problema es gravísimo, para tratar de recopilar datos que nos puedan hacer llegar a conocer el auténtico culpable de lo que podemos ver todos nosotros a la vuelta de la esquina de la desaparición de estas abejas. Eso lo hay que salir a pasear. Exactamente. Pues esperemos que desde estos órganos den esa respuesta con la que empezábamos, ¿no?, de qué está pasando con las abejas, a ver si lo sabemos y si está seguramente en nuestra mano poder hacer un cambio. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti. Gracias a ti.